Un experimento ha encontrado que las plantas mueren cuando se encuentran al lado de un router inalámbrico. Dinamarca. Guión. En la actualidad la tecnología Wi-Fi controla muchos aspectos de nuestras comunicaciones diarias, sin embargo no se ha demostrado científicamente si esta tecnología tiene efectos secundarios en los seres vivos. Sin embargo un experimento está demostrando que las señales invisibles emitidas por los teléfonos celulares y equipos de computo portátiles, entre otros dispositivos, podrían estar causando graves daños en las plantas. Los responsables de este aterrador descubrimiento han sido un grupo de estudiantes de preparatoria en Dinamarca. Cinco adolescentes que estudian en el colegio Jairoop, se dieron cuenta que empezaban a tener problemas de concentración tras dormir diariamente con sus teléfonos móviles cerca de su cabeza, debajo de la almohada. Las chicas decidieron experimentar para ver los efectos de la red Wi-Fi en los seres vivos. Colocaron seis bandejas con semillas de berro en una habitación donde no había red inalámbrica y otras seis en una habitación donde sí había Wi-Fi. Tras 12 días, las semillas que estaban en la habitación con Wi-Fi cambiaron de color y finalmente, murieron. Esto ha provocado un gran debate vivo en Dinamarca respecto a los posibles efectos adversos que el Wi-Fi tiene en la salud, advirtió el profesor Kim Orsebad. El debate se ha centrado en la causa de que las semillas de berro mueran, si es por la red inalámbrica como tal, o por el calor emitido por los routers. No obstante, la duda, por el momento los padres de familia daneses solicitan a las autoridades escolares que dejen de instalar redes Wi-Fi en las escuelas. Por su parte, el profesor de Radiología y Física Médica de la Universidad de Temple, en EU, Marvin Ziskin, dijo que esto no hay nada nuevo que decir sobre la señal Wi-Fi y que tampoco se tiene prueba científica alguna de que sea peligrosa para los seres vivos como plantas, animales o humanos. ¡Gracias!